¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Seflogger! ¡Aquí estamos! Con un nuevo vídeo de Pokémon T-Rocket Editio ¡Vamos a continuar! El otro día llegamos a Ciudad Trigal y estamos en la Torre Radio, donde hoy tenemos que terminar y hablar con el presidente. Así que lo habéis dicho esto ¡Vamos con el vídeo! ¡Pum! Pues aquí estamos donde lo dejamos en el piso ya curado y vamos a ver qué nos cuentan. Parece alguien importante Vas a reunirte con el presidente ¡Yeah! Vale, empezamos con un linone por aquí Linone, 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 linone ¿Vuelo? Vale Raichu Un poquito de reino para ti. Ahí está Terremoto, látigo, me afecta a cero Un Kangaskhan Vale, lo de terremoto lo mata Ahí está. Estarmic ya más complicado Un poquito de la melee por aquí Reconfuso. Cuidado, ¿eh? Ahí está, entró Naintles Cuidado con el Naintles también. Vale, Naintles Tiramos de Blastoise por aquí Máquina Sao Y Mega Surf Y debería de hacerle bastante pupita Uno lo mata por el fucking sol Ahí está muerto Tangela Tangela puede meter un rayero Pero vamos a cambiar Y vamos con Balrog Entrenadoras Y ya con el hielo más lanzallamas Pues me puedo hacer lo que quiera Quien sea Que lo reviento Vale Terminado Vamos a ver esta parte de abajo Para que nos cuentan Nuestro trabajo va a afectar Hasta el color de los pokemon Tiempo al tiempo Te diosas mono Pero no hay nada tan tierno Como el miau de rosa Miau A la radio le falta Para hacerse escuchar por todo Yoto y canto Pero ya verás Que lo conseguiremos O sea Por supuesto Vale ¿Tú qué me dices? Nardo es un DJ fabuloso Su lucebot me derrite Y tú me pegas también ¿No? Hoy que mi prima ocupaba un cargo muy importante En Isla Int Aunque llevo tiempo en saber de ella Tengo mis estimaciones En un par de años Todos en Yoto Contarán con una radio en sus casas ¿Y esto? ¡Ey! Caramel raro ¿Será por aquí? Perdona ¿Tienes un Grolet? No te imaginas lo difícil que es tener uno en Yoto Si no eres policía El estatus que me daría Aquí me te daré un raro Pokémon de joven ¡Electrique! No No tengo alguno por ahí Crear un programa junto con el profesor Oak Eso nos daría gran visibilidad También me encanta ¿No crees? Un Grolet por un Electrique Puede estar bien Eso es lo que necesitamos aquí Gente importante y trajeada como tú No esos matones del subterráneo Peleita Quiero ver qué hay aquí Venu X Uep Ahí está Buena chance Este va a tener Un poquito de Psychic Vamos con Rino Me da cuerno Me da machada para ti Azumaril Eh... Potensa Potenciado Me da, damele El agua Hace pupita Bueno, no hace mucha pupita Pero hace daño Me da otro rayo Te lo comes Aquí puedo tirar de foco a resplandidor Ah, claro Que tengo el pañuelo elegido Voy a cambiar a Crobat Deseo Pues yo te deseo Dios, lo mata de un veneno X Oh my god Oh my god Hay escaleras aquí también La torre radio El magneto tren El puerto olivo La globalización Llega yo Y viene para quedarse Pocos saben que si sintonizas la radio En una determinada frecuencia Dentro de las ruinas alfa Escucharás ruidos muy extraños Estamos trabajando duro Para que pronto se pueda escuchar la radio En cualquier lugar Sintoniza Desde aquí no Pero dicen que desde el último piso Pueden verse tanto la torre campana En Ciudad Iris Como el faro de Ciudad Olivo Hemos grabado los gritos De todos los Pokémon conocidos En Canto y Yoto Tiene un mal de 200 gritos Emitimos programas de entretenimiento Las 24 horas del día Trataremos de hacerlo lo mejor posible Ciudad Trigal no solo es la más poblada de Yoto Tampoco encanto Ninguna ciudad con más habitantes Este torre radio Ha tenido mucho que ver Vale Voy a subir por aquí Y luego ya subiremos por el de la derecha Como toque Me da ahora mismo Como toque hacer todo Flogar Vamos a todo el pase radio Vale Es por aquí Presidente ¿Sabéis que la media de Yoto Le trajo sin cuidado a la guerra? Fue Lance Que la forzó por sus ansias de poder Por eso estoy aquí Ahora que tenemos a Lance bajo control Es tiempo de unir como nunca antes A las dos regiones Flogar Justo tiempo ¿Es él? Así es Flogar fue el que derrotó a Lance En un combate Pokémon Obligándole a ceder sus poderes Para evitar que saliese a la luz Todo lo ocurrido Notable hazaña chico Más para tu edad Pero no sé si sabéis Que en Yoto hay varios entrenadores Que dejarían a Lance en pañales La diferencia con ese de Madragón De pacotillas Que no van pronando a los cuatro vientos Su poder Están más ocupados De alcanzar la excelencia Que en los asuntos mundanos Lo sabemos presidente Flogar de hecho Está aquí en buena parte Para aprender de sus entrenadores Pues que se deprisa Son el último reducto de la Yoto antigua que queda Dudo que el nuevo nivel de vida Que el de la Yoto futura Permita la aparición de entrenadores así Lo sabemos Y queremos dejar constancia De las cotas que alcanzaron Antes de que se atarde ¡Ja! Seguro que es por puro interés académico No me hagas reír Aldas A cambio obtendréis información Acerca de los límites A los que puede llegar un Pokémon valiosísima El precio justo por tal labor ¿No crees? No somos ningún ONG Dudo que usted y su compañía También lo sean ¿Qué es lo que creéis? Lo mismo que usted Asegurarnos de que no aparezca un nuevo Lance Sentar las bases de la unión Entre Kanto y Yoto Para eso y yo Reuniremos a los personajes Más influyentes de estas Dos regiones en los últimos años Y dejaremos claras las acciones a tomar Pero ahora mismo Vuestra organización está fuera del mapa A ojos de la población Eso es precisamente lo que Giovanni quería Tenemos el poder y el anonimato Como para pomer los hilos Sin que nadie nos moleste Y como sé que no os convertiréis En algo peor que Lance No lo sabes Pero después de celebrar La gran reunión que ha propuesto nuestro líder No te quedará duda alguna De que no queremos más Que el bien de las dos regiones Hace tiempo que hemos aprendido Que el ganar-ganar Es el único negocio Que funciona a la larga Vaya Tendréis esa reunión Estar en contacto con Giovanni Para los detalles de esta Gracias por venir a los dos Encantado de volver a mi región Presidente Gran seguridad la de Torre Radio Pero no sé si sabe que Silph Contaba con una similar Y aún así Pudo evitar que un niño de 10 años Llegase hasta su presidente Solo por contar con un buen equipo Pokémon ¿Y qué hicieron para quitárselo de encima? Hacerle creer que ganó Para que jamás supiera la verdad ¡Ah! Interesante Así que bastan los líderes de Yoto Tengo que confesarte Que me apena la transformación Que sufrirán los gimnasios En este par de años que vienen Pero es el precio a pagar Por el progreso, supongo En Trigal Aún tenemos a una líder Más que interesante Aunque van a restaurar el gimnasio Si te das prisa Quizás puedas pillarla Antes de que abandone su puesto Espero verte la gran reunión Flogar Sigue explorando cada rincón de Yoto Vale Supongo que esto era lo que tenía que hacer Para hacer el gimnasio Así que Guay Vamos a meternos primero Bueno, primero vamos a ver Que aquí, nada Vamos a meternos por la otra escalera Que he visto ahí un objetillo Así que Vamos a ver que aquí Nos pegaremos Bueno, aquí nada Nos pegaremos seguramente otra vez El despacho de nuestro presidente Está justo al lado de esta sala Es allí donde tiene lugar Las reuniones más importantes ¿Mar River? ¿O no? Escucha nuestra música Nardo DJ Nardo Choca bastante ver un edificio De estas dimensiones Justo al lado del mar ¿No crees? Si por algún casual Se derrumbara en dirección oeste La gran altura de la torre radio Haría que los que se encuentran En los pisos superiores Como nosotros Cayeran en pleno mar abierto Acabo de pensar Y me parece alucinante Joder ¿Y tú? ¿Qué me dices? Aún no puedo creer Todo lo que Trigal ha crecido En los últimos años Y todo lo que está por venir Tiempos interesantes Nos ha tocado vivir Vale, entonces Ya está terminado esto Vámonos Vámonos hacia Fuera Voy a curar Y vamos a hacer gimnasio Tendré Bueno, tendré que hacer El paso subterráneo primero Tenemos un gimnasio Que es de tipo lucha Así que hay que tener Cuidadito Vale, vamos al paso subterráneo Bueno, primero Vamos a curar Ahí está Vale Curamos Y vamos a ver Qué podemos hacer Para el gimnasio A magnetón Habrá que quitarle Magnetón Aquí abajo Poden encontrarse Cosas interesantes a la venta Pero hay gente muy rara también Me da miedo Bajar ahí Aquí tenemos que encontrarnos Uy, tengo aquí el foco En la cara Que me va a reventar la luz Aquí tenemos que ver Qué hay Qué oportuno Que por las obras Solo se pueda acceder Al otro lado de la ciudad Pasando por aquí ¿A cuántos en cautos Les habré robado? ¡Ja! Tú sabes el siguiente Va a subir un poquito Estaba viendo Muy quemada la cara Cuanto más me acerco Pues peor, evidentemente ¡RATICATA! Vamos con Rima Hace superdiente Algo de eso Me quita la mitad Del guarro ¿Eh? Qué guarripage Tentacruel Damele Más hidrobomba Golpe crítico Guau, ¿eh? Rayo A tu casa Río sobre el 78 Hitmontop Rayo Lo manda a pastar Aquí lo puedo hacer Rayo Me hace terremoto Ataque oso O algo de eso Va, yo voy con vuelo No lo mata Doble filo Aguantamos Vuelo Ahí está Puede experiencita Dame el suave al 95 Dame el al 95 Wibail Nunca me acuerdo Que es Wibail Es hielo siniestro, ¿no? Hielo siniestro A cero Hielo siniestro Creo que es Ahora a cero Subprime Madoka Buf A ver si lo mata, ¿eh? Al 90 Subió Nenita Vale, aquí es el momento De sacar a Blastoise Máquina Sao, ¿eh? Eh, popapam Y surf Oh No lo mata Por la war Bueno, por el día soleado Ya está Entrenador Ido Alfonso Esto no entraba En mis planes Obtuvo dineritos Oh, what the fuck Evolución de Crobat Pero esto, ¿qué es? No lo he visto, ¿eh? What? ¿Qué le pasa? Oh Crobat de afinidad De esto Vale ¿Y qué es? Un bicharraco De miedo Veneno volador Vale Tímida Cromolente Por 2 de potencia Los movimientos poco efectivos 268 de ataque 319 de velocidad O sea, fijaros Bueno, es que este tiene un ataque especial brutal Porque me tocó neutro, macho Pero 319 de velocidad Vale Me dio vigardo el Crobato, ¿eh? Pues tenemos a Crobat afinidad ¿Tú qué me vendes? Aquí puede llegar a encontrar cosas incluso más interesantes que en el casino y en el centro comercial Es lo que tiene Mercado Negro Nunca sabes lo que puede llegar a ver por aquí ¿Qué me vendes tú? Se lo lleva a Dito gracias a la dureza del polvo meterlo en su defensa No sé lo que es eso Mejora, ¿tengo alguna? Voy a comprar dos Disco extraño Otro Otro, pues Bueno, tengo un Aumentan un 100% ataque y ataque especial de Pikachu Me lo llevo Y la piedra va para que es Tengo una, me llevo otra Y el polvo metálico es paradito Realmente paradito para que quiera eso, para nada Pero bueno Yo compro objetos ¿Y tú qué me vendes, amigo? Lo siento, pero sin fichas ni negocio, chico Vale, alguien tiene que tener el Alguien tiene que tener el monedero, eh Buah, tengo ganas de pegarme Pero es que no puedo Pon este Terremoto para ti Terremoto Terremoto A ver si puedo usar a Crobat Veneno X de Crobat Vuelo No quito tanto Hostia, pero aguanta mucho, eh Aguanta de un Xigo De Slow A ver, también tengo Hola, ¿puedo divertir algo? Sí, eh Tengo una solución para esos Pokémon Que no tienen nada que hacer Frente al tipo Roca Ya que puedo enseñar Cabeza Hierro A muchos de ellos Por solo 10.000 Eh Sí, Cabeza Hierro No está mal, eh Ah, ya lo Lo gasto No, pues Blasto No está mal Se voy a quitar por tumbas rocas Bueno, pero es que sí Nada, nada, no Vale Me han dado 10.000 pavos Es que Eso me da a Rino, pero claro Que hace daño a El, el Bueno Para Ada Perdón A tu casa A tu casa A tu casa Me ha intimidado, eh Vamos con Balrog Aguantó Voy a lanzar llamas A tu casa Debería de curar ahora, eh De hecho Restos Uh, restos Ahora Gracias a mi extensa red de contactos He logrado tener a Porigone Porque tengo un virtual Aquí a Ciudad Trigal Por solo 150.000 Vale, dame uno Tengo ya uno, eh Tengo ya uno Pero así tengo dos Se requiere un monedero Pero ¿por qué no tengo monedero? ¿Tú me lo das? Venga, Rete Estoy arreglado No más tragas perras para mí ¡Yo me largo! ¡Toma esto! Ahora sí Vale, tengo el monedero No encontrarás objetos de esta calidad Ahí, fuera Observa Mierda ¿Qué es? Tema esfera, cinta de experto Echale más alto Y cinta Y gafas elegido Eh, tengo las tres Yo creo, ¿no? O no las tengo Vale No sé si las tengo, la verdad Porque O lo tengo en otro juego Me digo que es raro Si poder esos Pokémon de región Y se vendrános aquí a un buen precio Esta me fue Joder, que no Vale, pues esto los tengo que pillar Trampage Vagon Deino Wispichu Veldum Hostia, pues Tirar de Vagon Y Veldum Y tal Y cual Y pa Y pa Y cual Vale, pues tengo que reunir 7500 Eh, bueno Son 6x18 18.000 25.500 26.700 26.700 26.700 fichas 26.700 fichas 26.700 Eh, 27.700 27.700 30.100 32.900 35.900 36.000 36k De fichas Voy a curar Y vamos a ver el casino Unas 36k Más lo que me quieran dar Voy a pillar a todos los Pokémon Eh 36k Más Vale Me interesa todo esto Eh 36k Más o menos 39 40 44 400 45 200 45.200 Vale Hostia, la vitalicinacuil 45.200 45.700 46.950 48 49.350 Eh 53.5 50 53.5 53.5 58 59 Unas 60.000 monedas Vale 60.000 he dicho, ¿no? ¿Puedo comprar? Sería un millón Será un millón Lo que tengo que gastar, ¿no? Hostia, pero me puedo tirar aquí la vida Vale, esto lo haré fuera de cámaras, eh Lo voy a tirar aquí ¿Por qué esto qué es? Las trabapiernas Pero me dan 300 solo Al máximo Mira, casi Vale, estos son los combos Bueno, ya sabéis que tengo ludopatia máxima Casi la lío, ¿eh? Una verga gorda Vale, eh Me la acabaré Acabaré comprando No voy a hacer nada Bueno, de hecho ahora me viene Tengo lucha, ¿no? O sea, tengo Gimnasio lucha Píllame Vamos a pillar unas Es que no hay más, tío Tiene que haber Opción de 5.000 He pillado unas 10.000 Ah, lo puedo pillar más La lupa está guapa, ¿eh? La lupa está bien Y por aquí puedo pillar Larvitar Sindaquil Sudoguedo Sackle Realmente para el gimnasio No me viene bien Nadie ¿Que puedo pillar a alguien? Sí, debería Pero Aquí voy a pillar la lupa La cinta elegida El casco dentado La vida esfera Y entonces esfera nada Vale Y vamos a rellenar Y con esto nos vamos a Con esto nos vamos a Eh Al subterráneo Y a pillar Pokémones Pokémones y objetos Ya digo, no sé si tengo Todas esas cosas No recuerdo si tengo Porque de un juego a otro Se me acaba mezclando Cosas, conceptos Y objetos Vale, tú nada Vale Wisiwasi ¿Por qué es tan caro? ¿Será bueno aquí? Pongo pillar a Vagon A Deino Bueno, Deino es siniestro Wisiwasi Ya tengo curiosidad Por Wisiwasi Le ponemos un mote Ah, sí, claro Eh, no sé dónde están los motes aquí No sé Tengo por algún lado Apuntados los nombres Pero como si un desastre Como tengo aquí todo junto Papeles del trabajo De los Pokémon Y de todo Pues Igual Me tiro aquí la vida Para sacar un nombre A ver, un nombre cualquiera Mira, aquí está Uno Un hombre Wisiwasi Eh, se va a llamar Herchi Ha tocado Herchi Ya digo Eh, estamos en la ciudad De los motes Tengo que Es que estoy hablando todo de seguido Tengo que parar No tires cosas, por favor No tires papeles Tengo que apuntar más motes Y tengo que cambiar Esa es la historia Vale, Wisiwasi Ya tengo la curiosidad Por ver qué leches hace, tío ¿Por qué vale tanto ese Pokémon? Está loca, salto Uh, las gafas el giro Y todo eso Es interesante pillar Vale Hay gente muy rara ahí abajo Yo solo quiero ir al centro comercial Vale, pues ya está Contame, niña Verás, Cleferi Cuando vuelva de Granja Podremos ser líderes del gimnasio Trigal Quiero un líder guay poderoso Tú eres guay Pero necesitamos algo poderoso Vale Vamos directamente al gimnasio Oye Me dijeron que aquí aún quedaba Una líder verdaderamente fuerte Que sigue aceptando combates Pero me parece que la ciudad No está contenta con la imagen Que le voy a retirarse Eh, tengo más casas Vamos a verlas El ambiente que se respira Portugal es cada vez Más competitivo Antes no era así Y había muchos mejores entrenadores Que los de ahora Como al líder Que quieren echar Estoy harta de la burocracia De esta ciudad Un retiro Al monte mortero Es lo que necesito Todos los grandes maestros Del tipo lucha Han ido a entrenar ahí Vale Lo que voy a hacer es Eh Vale Le voy a dar la cinta elegida Atención, eh Acrobat Ah, que tiene lupa Para no fallar el vuelo Vale Porque cuánto tiene el vuelo 95 Y por ahora A cero Vale, vale, vale Para no fallar el vuelo Eh, no Le voy a dar el pañuelo elegido Para tirar vuelos a saco Y con la velocidad Que tengo que arreglarme A todo lo que se mueva De gimnasio lucha Fluisteria Eh, fluisteria Aquí me da la regadera Cada vez puede verse Menos los huevos salvajes Escónden en lo profundo De la vegetación de Yoto ¿Sabes por qué? Nunca falta gracioso Que se pone a regarlos Como si fuera un árbol La, 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 la Échale mucha agua, cariño Hola, ¿puedo irte en algo? Sí, comprar Divinita ataques El tipo roca También me viene bien También me vendrá bien La valla, pero Vamos, huevalas No Vale, puedo ir por aquí, eh Ey ¿Y cómo pillo Ese objeto, entonces? Vale Vale, cruzando la vía Copio ese objeto No hay mucho más en este lado No hay mucho más Ni nada Vale, está para la salida Ey, por aquí No, por aquí Es por donde hemos venido Vale, pero no sé Cómo se pilla Por donde pilla eso No tengo ni idea Vale, vamos a gimnasio directamente Eh, tenemos Bueno, igual debería ir a hacer ¿Puedo volar? Vale, la de abajo no tiene vuelo Es raro Vale, ahí está Curamos Y vamos a hacer una cosa Voy a hacer un pequeño cambio De pokémones Porque Eh, claro Necesito Abraviar Necesitamos a Abraviar Y por Sí, porque Te van a reventar Y necesitamos a Voy a ver a Wishiwashi Tío ¿Qué le pasa a Wishiwashi? Con intimidación Golpe aéreo Con la dragón Uh, Wishiwashi Vamos a meter a Wishiwashi Bueno, espérate Que le eches Tengo a Ey, no tenía yo a A este A Trasatu Por supuesto Trasatu por Ti Vale, tengo a Trasatu A este por si acaso A ti A ti también Entonces cosas de hada y tal Y a ti va a cambiar Por ti Vale Tiramos de eso Tú que tienes Vale Voy a Voy a subir a esto Vale, voy a hacer una cosa Voy a cortar aquí un segundo Voy a subir a Wishiwashi Al ochenta y pico Y a darle ataques Y ahora nos vemos Vale, pues Aquí estamos En la puerta del gimnasio Y Wishiwashi ¿Qué le pasa a Wishiwashi? Menudo bicharracote Madre de la buen hermoso Por eso costaba tanto Un bicho Que tiene ataque Defensa Defensa especial Ataque especial Todo perfecto Menos la velocidad Doscientos Una barbaridad Con intimidación Y tenemos ataques Es para santa Ataque rebanando Con sus largos cuernos Y no dando cambio Está Noventa a cien Golpe aéreo Que va a venir genial Para Para el gimnasio Garro umbría Con crítico Tajo umbrío Con crítico Y le he metido El El este El periscopio Para que Hacen todos los críticos Ya está Trasatu con sus movidas Y Braderi también Entonces Vamos con todo Vamos con esto Croval En principio Con vuelo más El pañuelo elegido Es ¿No? ¿Qué le he dado? La cinta elegida Debería reventar la vida ¿Y qué más? Había pensado una cosa yo Pero ya no sé qué más Vale Vamos Vamos para allá Con esos seis Ah vale Había pensado si Si podía aprender Acróbata Que no creo ¿No? Que pueda aprender acróbata El wisiwosi este Vale 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 Braderi si puede Trasatu Braderi Pero Braderi tiene ya El pájaro osado Vale Vamos al gimnasio A ver qué pasa Estas chicas Están armando una buena Por el tipo de este gimnasio Parece que es siniestro No gusta la mayoría Ah que es siniestro Eso que ver Buenos combates Pues si es siniestro Si es siniestro Me viene bien Prácticamente todos Braderi tira a boca a jarro Vale Braderi tira a boca a jarro Ya me cambio ya no Voy con Gershi También que tiene Para Santa Voy con Gardevoir Que aunque sea tal Es hada Y le puedo meter Un buen besodraje Porque soy bastante lento La verdad Vale pues No me esperaba Podría haber sacado Machamp Pues solamente tengan Besodranje también ellos Siniestro Y con este que el agua Siniestro Chupa vidas Vale pues venga Tiramos con Crobat y fuera No Pensaba que era lucha Pensaba que había dicho No sé De lucha En otro No sé Me viene al gimnasio Y decía Trigal Creo que llegas algo tarde Este gimnasio cambiará pronto Ya digo Me da lo mismo Pero y tú ¿Qué haces aquí? Venga vuelo Vuelo Me da igual Voy a matar a todos Con vuelo Esto ya sabéis Que lo paso rapidísimo Ahí está Perfecto Estos ataques Estos combates Los pasos rápidos Hasta el último Que es el del gimnasio Puramente dicho Ahí pon Tobeti Furred Milten aguanta No Vale Para Para Andale Vale Tengo que enfrentar Más Ostres No no Otro más Venga Un poquito de vuelo Un poquito de vuelo Un poquito de vuelo Estrabajo Un poquito de vuelo Un poquito de vuelo Un poquito de vuelo Igualo Ah no tengo más movimientos Vamos al combate Eh Ahí está Vale Pues ya está Pues hecho el gimnasio Vamos a Vamos a curar Y Nos enfrentamos A la líder A ver Eh Pokémon Voy a hacer vuelo Directamente desde aquí Volamos Y curamos Le digo Voy con este equipo Y ya está Si es que De verdad Pensaba que era Tipo lucha Porque había dicho Alguien en En el encinar Algo de Bruno Y tal Y digo Pues ya está Es tipo lucha Que bien Pero no Hemos sido engañados No pasará Eh Vamos a ir con la picadura Esta Con Con Crobat Y Me va a ser suficiente Yo creo para Matarme a muchos Vale No le falta que me che Ya renuncie yo Pero tampoco hace falta Que te pongas así Y no conocemos Una entrenadora De tu nivel Podrás seguir siendo La líder Solo que adaptándote A los nuevos tiempos Eso no es posible Toda cosa Causa conlleva Una consecuencia Y mis Pokémon sin esto Requieren del ambiente Adecuado para seguir creciendo Sin eso perderán Parte de lo que son Y no admitiré La degradación de mi equipo Solo por una moda pasajera Urbana Hacia el tipo normal Que os vaya bien Vale Como quieras Un aspirante Lo siento Pero llega a ser mal momento En condiciones normales Te diré que mi nombre es Valeria Soy especialista En el tipo siniestro Y demás Pero hace ya tiempo Que este gimnasio No se dedica a su función principal El combate Pokémon Por el momento Me retiraré a un lugar apartado A seguir entrenando Antes de decir mi próximo destino ¿Quieres combatir a pesar de todo? Únicamente para poner a prueba Tus Pokémon Frente a los míos Interesante Pero insuficiente Tendrás que demostrar Lo que dices Si tienes lo que hay que tener Tienes el valor De ir más allá De las vías del tren Ahí me encontrarás Vale Esto no lo esperaba Esto no lo esperaba Vale Pues tenemos ese combate No es donde tengo que ir Así que Voy a dejar aquí el episodio Que ya hemos llevado Veintipico minutos Y mañana Nos hacemos el gimnasio Así que hasta aquí el vídeo Pues este es el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos llegado hasta el presidente De la torre de radio Y nos hemos acercado Al gimnasio Donde mañana Tendremos que buscar a Valeria Para enfrentarnos a ella Así que voy a parte Poco más que decir Y que haces por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis Si un like se le hace mucho Comentad lo que os ha parecido Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos Os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que aquí os subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon T-Rocket Edición Chao Chau